Corazón loco Y no le he dicho que tú ya no eres mía Que me has dejado y no regresarás Dile la verdad, la verdad Y la comprenderás, comprenderás Porque la realidad no debes ocultar Corazón loco que te quiere tanto Y te perdona todo por amor Aunque tú ya no regresarás Recordarás y no te olvidarás Dile la verdad, la verdad Y la comprenderás, comprenderás Porque la realidad no debes ocultar Corazón loco que te quiere tanto Y te perdona todo por amor Aunque tú ya no regresarás Recordarás y no te olvidarás Corazón loco que está enamorado Corazón loco que te quiere tanto Corazón loco, loco de alegría